A ver, ¿qué pasa? Perdón. ¡Jobis! ¿Qué es eso? ¡Pedí! Perdón, ¿qué es esto? Perdón, Alicia. ¡Pedí, Alicia, Jobis! ¿Qué hace? ¿Salí? ¡Estoy destruido! ¡Estoy destruido! ¿Pero qué le pasó? ¡Pero y barba! ¡Pero y barba! ¡Pero y barba! Pero... Mira cómo quedé con las tres chicas, quedamos destruidos. Mi peluquero no se cansa, yo no entiendo. ¡Hugo! ¡Sentate que te voy a lustrar un poquito! Pero ahora no puedo. Además, son... ¡Coyime! Son de gamusa. Me los regaló mi amigo Bianquito. Son malos, no me los arruinen. Está pasando el guache que... No, mi amigo Bianco. ¿Por qué me llenás el cartón, Hugo? ¿El cartón? ¿No lo sabe llenar usted? ¿Pero cómo? Yo lo sé llenar. Pero poneme los números... Ah, los que salieron, quiere usted. No, los que van a salir, poneme. Ah, claro. ¿Quiere ser el caballo comisario usted? Hugo, ponemelo. Te voy a decir que te estoy poniendo... No, hombre, no me los ensucie, ¿eh? No, papá. Apenas saquen un... No, me parece que... Perdí como la guerra, me parece. Mira, Hugo. ¿Sabés que estamos en la peatonal de la villa, miseria? ¿Tienen peatonal en la villa? Tenemos peatonal, bolsa de comercio, city, cajero automático, de todo. Qué bien que anda esa vida, ¿eh? Y en la peatonal de la villa estamos haciendo el lanzamiento de la campaña de Palito Ortega, gobernador. Gobernador de Tucumán. Sí, el eslogan es Palito y a la bolsa. Es bueno, ¿eh? ¿Sabes que tiene fuerza el eslogan? Claro. Y entonces... Palito y a la bolsa. Palito y a la bolsa. Y a la bolsa de caña, digamos. La bolsa de ñaca, el bolsillo, todo. Entonces vino y dijo, Palito, que va a ser la peatona, vamos a mejorar la city. Pero él quiere ser gobernador en Tucumán, no en la villa suya. No, 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 pero ahí lo vamos a apoyar en la campaña. Ustedes lo apoyan. Y entonces vamos a construir un hotel sin cinco estrellas. ¿En la villa? En la villa, enfrente a la villa. ¿Y cómo se llama el hotel cinco estrellas? El Guarnespalas. El Guarnespalas. Sí, vamos a construir el Guarnespal... Los Arradiantes. Me va a manchar todo. Una cosa impresionante. ¿Ah, sí? ¿Quién lo va a manejar eso? Mario Boyito Falac. Mario Boyito... Ah, es amigo mío. Y amigo del Kia también. Un hotel en la calle Alvear, claro. Claro, viste, entonces el Alvear es una pensión al lado del Guarnespalas. Al lado del Guarnespalas, qué bien. Pero, por Dios, y ahí vamos a hacer el lanzamiento de la campaña de Palito y... ¡Somos todos, Bobby! Sí, somos todos, Bobby. Y vamos a anunciar el gabinete de Palito. ¿El gabinete? ¿Ya tiene gabinete armado? El gabinete ya está armado. ¿Y cómo está compuesto, a ver? Está compuesto... No, sí, usted no haga caso, yo soy señor, no importa. No, 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 porque viste cómo es la mano. No, 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 el gabinete es así, mirá. Tenemos el Ministerio de Economía Lito de Lázari. Ah, está bien. Una mujer ahorrativa, lógico. Y como chamulla, él, hay que pararla. Habla más que usted. Sí, en el Ministerio de Trabajo, Rodolfo Zapata. ¿Por qué Zapata? Por aquello de... No vamos a trabajar, no vamos a trabajar. ¿Te acordás, no? Sí, sí. A la CGT, la compañera Amalita Fortabal. ¿A Amalita Fortabal en la CGT, justamente? Sí, en el Ministerio de Educación y Cultura. ¿Quién? Adelina D'Alessio de Viol. ¿Adelina? Sí. ¿Y por qué el Ministerio de Educación? Por aquello de socialismo... No, 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 pare, pare, pare. ¿Qué va a decir? No, pero ella lo dijo. Sí, lo dijo, pero usted no puede decir. Perdón, acá el público. ¿Ella lo dijo o no lo dijo? Sí, pero no lo puede decir acá usted. Pero yo lo voy a decir porque ella lo dijo. ¿Qué? Socialismo... No, no puede decir. Pero lo quiero decir, Hugo. Pero no se puede decir, discúlpeme. No, pero ella lo dijo. No, ¿qué fue lo...? Socialismo a las peladas, hijo. Hugo, pero sí... Saliva, no me haga esto, por favor. Que aplaude a la pelada. No, saliva. Y además, ella... Compórtese. Ella nos pidió hacer un festival para juntar fondos para los carenciados de Belgrano R. Ah, ustedes juntan para Belgrano R. Porque yo actúo. Coppola, Guillermo Coppola es un carenciado de Belgrano R. Guillermo Coppola es un carenciado de Belgrano R. Pepe Palabada, todos se mudaron. Porque yo actúo, Hugo. ¿Usted qué hace? Y yo actúo en el Café del Buen Aire, los sábados a la chera, Hugo. Está llegando ahora. Sí, estoy laburando ahí haciendo unos mangrudos. ¿Quiere que le cante un tango? No, no, no me cante el tango. ¿A cuafuerno? No, no, no cante, no, no haga mío. No haga mío, no haga mío. No, perdón, si Palito no gana en Tucumán, ¿qué hacen? Ah, lo lanzamos en Miami. Ah, ustedes no tienen problema. No, lo lanzamos allá, Palito. Me disculpa, tengo que seguir. Y yo también me tengo que ir porque me está esperando un amigo mío. ¿Qué amigo? Pichuco. ¿Pichuco se llama? Sí. ¿Le dicen Pichuco? No, se llama Aníbal, pero le dicen Trolo. No lo dijo muy bien. No lo dijo. Se arriba. No, lo espero la semana que viene. Ahí está.